La 1 y cuarto, exactamente, para que no me digan ustedes que no estamos en directo. 13, 16 minutos, eso sí, en la península, porque en Canarias son las 12 y 16. Alberto Pérez Boix, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien. Rafa, muchas gracias. Alberto es vicepresidente del Club de los Viernes, es también empresario, y es, en tanto que vicepresidente del Club de los Viernes, pues se podrán imaginar ustedes que es un tipo liberal. Como en realidad somos casi todos, en mayor o menor medida, excepto los comunistas más recalcitrantes, yo creo que ya el libre mercado es una forma de operar que es absolutamente hegemónica y vista como normal, incluso por los socialistas. Sí, para los liberales más ortodoxos, pues el socialismo es una ideología que pone una serie de barreras a la libertad del mercado, pero lo cierto es que todos nos movemos, o casi todos, en Europa todos, en un sistema liberal, seguramente imperfecto, pero un sistema liberal desde el punto de vista económico. Así funciona. Sí, podríamos poner muchísimos matices, pero la prosperidad europea también ha venido de la mano del capitalismo y del libre mercado, por lo tanto, aunque los socialistas no quieran reconocerlo nunca, es el único sistema que realmente funciona, que reduce la pobreza, porque vemos que en las cifras de los últimos 40 años hacia acá, el capitalismo ha conseguido que se reduzca la pobreza extrema en el mundo, y eso solo ha sido el capitalismo a lo largo de la historia, el único sistema que lo ha, el capitalismo del libre mercado, que lo ha conseguido, por lo tanto, sí, salvo los comunistas extremos, incluso los socialdemócratas, también lo reconocen, porque yo les llamo socialdemócratas capitalistas, porque al fin y al cabo, en cierto modo, abrazan el capitalismo, lo que ocurre es que les gusta gastar mucho. Les gusta gastar mucho. Bueno, Alberto, antes de hablar de actualidad política, quiero que me hables del Club de los Viernes, porque tú eres el vicepresidente del club desde hace bien poquito. Sí, hace prácticamente un mes y medio, dos meses. Que es el momento en el que Daniel Rodríguez Asensio toma las riendas del club, y es un club del que hemos hablado mucho, del que conocen ustedes a muchos miembros, porque desfilan por esta mesa de manera prácticamente continua todas las semanas, pero aún así, para los espectadores despistados que no sepan qué es eso del Club de los Viernes. Bueno, pues el Club de los Viernes es una entidad de pensamiento, un ang-tang, que llamamos nosotros de activismo liberal, donde realizamos estudios, realizamos artículos, publicamos mucha actividad. Hoy mismo, precisamente, tenemos un acto por la tarde en la Universidad Francisco Marroquín, con Axel Kaiser, y nos movemos en el mundo liberal. Somos la entidad que más seguidores tienen en las redes sociales del mundo hispanohablante, porque tanto en América Latina como en España no hay una entidad con mayor penetración, en este caso, en las redes sociales. Y, bueno, pues lo que buscamos es el Estado Militado, la defensa de las libertades individuales, y la unidad de España, por supuesto, también es una defensa del Club de los Viernes. Bueno, podría ubicarse, de hecho se ubica, la inmensa mayoría de sus miembros pertenecen, y si no pertenecen, a los simpatizantes de partidos de centro derecha o de derechas, desde Ciudadanos hasta Vox, porque entiendo que no tendréis a ningún socialista, ¿no? No, a mí me encantaría que los hubiera, porque además enriquecería el debate y podíamos incluso debatir mucho más. En el Club de los Viernes se debate mucho, sobre todo lo que hacemos es debatir. Hay personas que tienen una afiliación política, a Ciudadanos, al Partido Popular, a Vox, y al Partido Liberal, al Partido Libertario. Y luego hay gente apartidista. El Club, como entidad, es una entidad totalmente apartidista, aunque cada uno individualmente puede pertenecer donde quiera, la libertad prima por encima de todo, por lo tanto, cada uno defiende sus intereses partidistas, en este caso, en las redes sociales, donde considera, y eso sí, lo que sí tenemos todos en común es la defensa de la libertad, la defensa de la unidad de España, la defensa de los derechos individuales, el Estado limitado, pues son nuestros, los apuntes, digamos, que tenemos todos en común dentro del Club de los Viernes. El mínimo común denominador, ¿no? Efectivamente. Alberto, yo sé que habéis celebrado esta nueva directiva del Club de los Viernes, o habéis ayudado a celebrar, o sois cooperadores de un evento que se ha celebrado precisamente en esta universidad liberal, Fernando Marroquín, que se ha celebrado, como digo, este pasado fin de semana. Cuéntanos a los espectadores, porque yo tuve el honor de estar presente, de ayudar en una conferencia relacionada con los medios de comunicación y con los partidos políticos, pero la mía, que compartí con otros tres periodistas, solo fue una de las muchas actividades que se celebraron el pasado fin de semana. Así es, se celebró por segundo año consecutivo, en este caso, y en la Francisco Marroquín, la Convención Liberal. La Convención Liberal, pues, es un acto, por llamarlo así, o una jornada, en este caso, donde varias entidades, o thin tanks de pensamiento liberal, nos unimos para llevar a cabo los distintos paneles, con invitados, incluso de Sudamérica, han venido Axel Kaiser, Gloria Álvarez, aquí están las entidades, aparte del Club de los Viernes, están representadas el Instituto Juan de Mariana, el Centro Diego de Covarrubias, Students for Liberty, y, bueno, pues, si no estamos unidos los liberales para defender lo que nosotros queremos, mal asunto. Entonces, ha sido un éxito, han acudido en una sola jornada más de 300 personas, y creo que es algo que hay que poner en valor. Particularmente en nosotros, que fuiste tú invitado particularmente, Rafael, hemos tenido una afluencia muy grande, han venido socios del Club de los Viernes, desde Asturias, de León, de Salamanca, de distintos puntos de Guadalajara, de distintos puntos de la geografía, incluso de comunidades autónomas muy lejanas a la Comunidad de Madrid, y estamos muy satisfechos. Además, que se celebraba la final de la Champions. Algún socio del Club me decía que si estaba de paso, Arturo Soria, le decía que sí, que en cierto modo estaba de paso hacia el Wanda. La verdad es que es un éxito. Yo creo que el liberalismo cada vez lo entiende más gente, porque creo que si el liberalismo no ha llegado o no ha tenido un mayor recorrido en las sociedades es porque no ha sido bien explicado. Creo que tenemos argumentos los liberales para demostrar que el liberalismo es el sistema que mejor funciona, y por eso la gente cada vez se acerca más al liberalismo. Es algo que evidentemente me... Te congratula, ¿no? Me congratula enormemente. Te felicitas. Bueno, vamos en directo al Congreso de los Diputados, donde está compareciendo, después de visitar a Su Majestad el Rey, el presidente de Vox, Santiago Abascal, en este ciclo de reuniones posteriores a las elecciones generales, que está celebrando el Palacio de la Zarzuela, que está celebrando Su Majestad el Rey Felipe VI. Está recibiendo a todos y cada uno de los grupos políticos que han tenido representación en esta decimotercera legislatura. Ha tocado hace unos minutos el momento de recibir a Santiago Abascal, ha concluido esa reunión con Su Majestad, y ahora precisamente el presidente de Vox está compareciendo ante la prensa. Tiene que reunirse con diputados o supuestos diputados que en realidad no han jurado la Constitución, sino que se han conjurado contra la Constitución y contra la unidad nacional. Del mismo modo, lamentamos la anomalía democrática de que a Su Majestad el Rey se le esfuerce a recibir a organizaciones políticas que han actuado como organizaciones criminales en el marco del golpe de Estado en Cataluña. Dicho eso, y muy brevemente, les quería decir que en nombre de los diputados de Vox he transmitido a Su Majestad el Rey nuestra lealtad a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia de España. Y muy especialmente hemos querido transmitirle nuestra gratitud por su reacción institucional del 3 de octubre en un discurso que consideramos absolutamente histórico para poder detener en aquel momento el desarrollo del golpe de Estado separatista. Igualmente, hemos trasladado a Su Majestad el Rey que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo 155 de la Constitución. Muchísimas gracias. Me pongo a su disposición. Sí, señora Bascal. Le quería preguntar si ha detectado usted en el jefe de Estado que estuviera molesto o que le haya incomodado haber tenido que tratar. Supongo que se refiere usted a la señora Borràs de Junts per Catalunya o después al señor Asés de Comú Podemos. Entiendo sus preguntas. Comprendan que mi labor no es la de detectar el estado de ánimo del Rey o las opiniones que pueda tener sobre otros grupos políticos, sino trasladarle cuál es la visión de nuestro partido y eso es lo que me he limitado a hacer durante las conversaciones que hemos mantenido. Sí, señora Bascal. Perdón. Simplemente quería insistir un poco. No que nos desvele nada de lo que le ha dicho el Rey ni de lo que le ha dicho usted, pero sí ha dicho que quiere expresar antes que ha sido una anomalía democrática el que el Rey haya recibido a esos diputados. ¿Eso también se lo ha transmitido usted? No, eso lo he transmitido yo aquí en este momento y no se lo he transmitido a su majestad el Rey. Me he limitado a transmitirle lo que les he dicho en la segunda parte de la intervención, pero no quería dejar de denunciar algo que para nosotros es una anomalía democrática. Entendemos que nuestro estado no está teniendo en muchas ocasiones los mecanismos de rapidez y de contundencia necesarios para poder defenderse de aquellos que quieren romper el orden constitucional. Y esa es nuestra queja y nuestro lamento en este momento. Sí, señora Bascal. Los grupos que han pasado por aquí hasta ahora nos han dicho que el señor Sánchez, en tanto que, ganador de las elecciones, no se ha puesto en contacto con ellos antes de esta ronda de consultas con el Rey, no sé si con ustedes, sí que le ha llamado el señor Sánchez para hablar ya. Y, en todo caso, ¿qué les parece esa negación del presidente del Gobierno de Funciones de hablar con los grupos parlamentarios antes de la ronda de consultas? Bueno, de hecho, nosotros lo que hemos hecho en otras ocasiones es denunciar, de alguna manera, lo que pudo ser una especie de usurpación de la función moderadora de la corona cuando el presidente del Gobierno comenzó a recibir a los grupos parlamentarios. Entendíamos que eso podía haberlo hecho, esas reuniones se podían haber hecho en el Congreso de los Diputados, donde tenían cierta lógica, pero no del modo en el que se hicieron. Desde nuestro punto de vista, hay unos tics presidencialistas que, de alguna manera, ponen en tela de juicio la monarquía parlamentaria y nos gustaría que esos tics no se repitan. Pero nosotros no hemos sido contactados por... Bueno, Santiago Abascal, presidente de Vox, era muy esperada esta comparecencia, pero ya han visto ustedes que no ha ofrecido ninguna información de relevancia. Lamentarse, eso sí, de que al rey se le tenga que someter a visitas como la que le ha precedido, la de la señora Borrás, que saben ustedes que es una separatista, además, de las de Pata Negra, de las que siempre lo han sido. Quiero, además, que vean la comparecencia de Alberto Garzón, en el mismo lugar, pero unas cuantas horas antes, se produjo en el día de ayer, y es muy distinta respecto del tratamiento que se le dispensa a su majestad el rey. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, reconoce en la comparecencia posterior a la visita a su majestad que le recriminó al rey su papel, su discurso, el día 3 de octubre. Ese discurso que salvó a España, ese discurso que animó al Estado a armarse frente al separatismo, ese discurso que animó y espoleó la reacción ciudadana y que cinco días después se celebró una mega manifestación en Barcelona, bueno, pues ese discurso, a juicio de Alberto Garzón, fue un error sin paliativos de su majestad el rey. Vean. En particular, sobre uno de los retos, que es el reto territorial, yo le he manifestado que nuestro país tiene que abordar, con sinceridad, con honestidad, que tenemos un problema de encaje de las diferentes nacionalidades en nuestro país y que tenemos que ser capaces de... Tenemos un problema de encaje, dice, de las diferentes nacionalidades. Es verdad que es un término que aparece en la Constitución, la de nacionalidades o regiones. Nadie sabe muy bien qué es eso de las nacionalidades, pero Alberto Garzón habla de un problema de encaje, como si fuera un puzle. Raquel, ¿podemos verlo esta vez de seguido, sin fallos? Vamos a intentarlo. ¿Aún no? Bueno, en cualquier caso. Alberto, se están sucediendo las comparecencias, las visitas a su majestad el rey. ¿Qué crees que puede ocurrir? Obviamente Pedro Sánchez será presidente del gobierno, ¿no? Sí, yo entiendo que va a ser presidente del gobierno, así lo han querido la mayoría de los españoles. A mí pesar, por supuesto. Bueno, no sé qué va a ocurrir realmente. Yo creo que, o tengo mi particular visión en este caso, yo negociaría desde el Partido Popular, que es el siguiente partido más votado de España, negociaría incluso una abstención en el Congreso para que no entren a gobernar otros señores, o que no le dieran el gobierno las fuerzas anticonstitucionalistas, y aquí estamos viendo en este caso a Alberto Garzón de Unidas Podemos, que las cuestiones que defienden son totalmente contrarias a la propia Constitución. Entonces, yo, si fuera el Partido Popular, que es el siguiente partido que tiene la opción de decidir, o los primeros que tienen, o los que más número de escaños tienen, lo que yo haría sería una abstención negociada para que ciertas autonomías o regiones españolas pudieran no entrar, por ejemplo, Bildu, como en Navarra, o que se pudieran abrir a distintos pactos que no rompieran más España, porque España se está despellejando, se está rompiendo, y que entren los gobiernos, tanto Unidas Podemos, que lo permite, o lo permitiría todo en este caso, como Bildu, por ejemplo, los señores Etarras, sentados en las instituciones en este caso, no harían otra cosa que desmembrar todavía más la unidad de España, que ya, como digo, ya está, en parte, comenzando a descomponerse. Vamos a ver, porque ahora sí que tenemos la posibilidad de ver completo ese testimonio de Alberto Garzón. En particular, sobre uno de los retos, que es el reto territorial, yo le he manifestado que nuestro país tiene que abordar con sinceridad, con honestidad, que tenemos un problema de encaje de las diferentes nacionalidades en nuestro país y que tenemos que ser capaces de redefinir nuestro país para las siguientes generaciones, para que lo que hoy estamos viviendo como conflicto no lo sea en el futuro. Y por eso le he planteado, le he explicado mi posición y le he dicho, y le he transmitido que su discurso del 3 de octubre fue un grave error para nuestro país. Le he transmitido que su discurso del 3 de octubre lo único que hizo fue incrementar la escalada de agresividad y de hostilidad que se estaba fraguando en ese momento y que no ha desaparecido todavía. ¿Qué te parece? Pues me parece un insulto a los españoles. No tengo mucho más que decir a ese respecto. Yo creo que el discurso de su majestad el rey fue parte de lo que salvó a España, o salvó a España de ser destrozada por completo. O de que... Quizá por eso le molestó el discurso. Sí, claro, evidentemente. Él decía ahora mismo Alberto Garzón que era lo que había comenzado o había dado pie a que hubiera verdaderos conflictos en este aspecto. Es que antes solo había dado un lado. Antes de ese discurso solo había dado un lado y era el lado de los independentistas, el lado de los nacionalistas, apoyados en este caso por la extrema izquierda, que es los señores de Izquierda Unida anteriormente y ahora también Unidas Podemos. Si no fuera por ese discurso, yo no sé qué hubiera sido de Cataluña y de España, subsidiariamente. Yo creo que es lo mejor que ha hecho su majestad el rey hasta el momento. Y lo hablo desde una perspectiva no muy monárquica, pero sí felipista. Hablo personalmente. No soy monárquico porque no me gusta esa forma de gobierno, pero creo que Felipe está dándole un vuelco a la monarquía también en España y creo que debemos mucho, los demócratas españoles, debemos agradecer en este caso a su majestad el rey, ese discurso que hizo que las conciencias españolas también, las conciencias constitucionalistas en Cataluña se movieran, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, se movilizaran contra el independentismo y realmente viéramos cómo las fuerzas constitucionalistas también crecieron en Cataluña. Porque hay que reconocer que los independentistas en los últimos 30 años han pegado fuerte, digamos, o han crecido electoralmente en Cataluña, pero en las últimas 3-4 legislaturas el número de votos, el porcentaje de votos ha ido descendiendo, creciendo también en la parte constitucionalista. Entonces, yo creo que el rey tuvo un discurso brillante, tuvo un discurso que animó a los españoles, como digo, a unirse todos. Recuerdo, era el momento de las banderas, ¿verdad? Todos los balcones parecía cuando... En España solo se ponían banderas en los balcones cuando jugaba a la selección española de fútbol. Hoy en día se ponen banderas en los balcones precisamente para reclamar esa unidad de España que otros quieren romper. Quiero que hagamos un repaso, Alberto, si te parece, a la prensa del día, que nos va a dar muchas claves de lo que ocurre. Y vamos a hacer un repaso juntos, viendo en primer lugar el diario Independiente de la mañana, el diario El País del grupo Prisa. Vamos a ver qué dice el diario El País. Ahí están viendo. Fotografía para el acto de desembarco de Normandía, el 75 aniversario. El titular principal para Bruselas levanta la tutela de las finanzas de España tras una década de control. Dice también que la comisión exige al gobierno nuevos ajustes en los presupuestos por 15.000 millones de euros en dos años. Y, ojo, una noticia de la que hablaremos ahora más adelante. UPN facilitará la investidura de Sánchez a cambio de un gesto en Navarra. ¿Qué crees que puede pasar, Alberto, con respecto de Navarra? Porque parece que va a haber un intercambio de cromos. UPN facilitará la investidura de Sánchez a cambio de que Sánchez, es decir, de que el PSOE, se abstenga en la comunidad foral y pueda gobernar Navarra a suma. Pues yo creo que si debe de haber una unión entre constitucionalistas, y cuando hablo de constitucionalistas también hablo de Partido Socialista, que al menos estatutariamente o históricamente ha sido constitucionalista, al menos en la historia democrática de España, creo que ahí sí debe de haber unión. Entonces, todo pacto que haga entrar a Bildu en las instituciones va a ser malo para España. Por lo tanto, si UPN o incluso el Partido Popular, que es la fuerza que le podría dar en este caso con su abstención, el gobierno en el Estado español tiene que abstenerse en este caso para que no gobierne Bildueta en Navarra, pues yo me quito sombrero. Creo que es un paso, en este caso, aunque sea el Partido Socialista, es un caso para que no se siga rompiendo España. De manera que aplaudirías el gesto. Sí, sí, por supuesto, aplaudo el gesto en este caso de UPN y aplaudo el gesto en el caso de que lo hicieran, que espero que así lo hagan el resto de partidos de fuerzas constitucionalistas. Con incluso esa alusión al Partido Popular, que debería el propio Partido Popular también replantearse una posible abstención. Del segundo de los periódicos de España es el diario El Mundo, el diario de unidad editorial, que trae a su portada una fotografía igual del desembarco de Normandía de la conmemoración del 75 aniversario. Y señala también que Unión del Pueblo Navarro ofrece a Sánchez una vía para investirlo sin separatistas. El Partido Navarro, que se presentó apoyado por el PP y Ciudadanos, plantea facilitar la reelección a cambio del gobierno foral. La coalición canaria ni respaldará al PSOE ni se abstendrá si pacta con Podemos. Es decir, la coalición canaria, Ana Oramas, votará en contra de Pedro Sánchez si a Pedro Sánchez se le ocurre requerir de los votos populistas. Dice también El Mundo que la institución de Chenique deja el camino libre a Irene Montero. La Unión Europea pide a Sánchez que recorte su plan de gasto en 12.000 millones. Vamos con el diario ABC. El diario del Grupo Bocento, el caso NOA, irrumpe en el debate en España. ¿Qué piensa, Alberto, de un liberal sobre este caso? Porque alguien podría pensar, no, los liberales, al menos los liberales más ortodoxos, verán bien que una mujer disponga libremente de su vida y por tanto pueda quitársela. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay mucha controversia también en el mundo liberal a este respecto y yo me considero liberal conservador. En España ya existe la eutanasia pasiva, que son los cuidados paliativos. Es decir, que sufra el paciente cuando ya no hay una solución para que continúe su etapa vital, que sufra lo menos posible incluso hasta que su corazón deje de latir. Lo que pasa es que no lo llamamos eutanasia, pero es así, yo lo considero como la propia eutanasia. Esta muchacha yo creo que tenía una depresión y por eso le han autorizado a quitarse la vida. Yo no estoy de acuerdo a este respecto. Yo creo que la eutanasia debe de tener una regulación. Y mira que los liberales no somos partidarios de la regulación, pero esto estamos hablando de la vida. O sea, como defensor de la vida creo que debe ser muy bien regulada. Y en casos muy concretos, como hemos visto a lo mejor hace un mes y medio, un señor que facilitó a su mujer, que tenía, él así no recuerdo mal, que facilitó un medicamento para poder perder la vida en este caso o dejar de vivir. Bueno, pues en esos casos podría estar de acuerdo si voluntariamente esa persona lo quiere. Pero ante una depresión, es decir, ante una patología que médicamente se puede salir de ella, estoy totalmente en contra y creo que las autoridades no son quienes para dar autorización a perder la vida porque una persona sufre en un momento determinado una depresión que todos de una manera u otra la hemos podido sufrir a lo largo de nuestra vida o la sufriremos. Efectivamente. Vamos con el diario La Razón, el diario Grupo Planeta. Es curioso, el diario ABC lleva ya dos portadas seguidas hablando de este asunto de la eutanasia. La Razón, la fórmula navarra allana la investidura de Sánchez. Insisten los periódicos nacionales en ese nuevo escenario, en ese nuevo protagonista, UPN, como clave para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Maltrato de sus profesoras a una niña autista. Tiene el cerebro cascado y insiste la razón en el mismo argumento económico que antes hacía alusión en el mundo. La Unión Europea exige al gobierno un ajuste del gasto de 15.000 millones en dos años. El gobierno de España un poquito manierroto de más, es lo que piensan en Bruselas, ¿no Alberto? Sí, así es. Por último, los dos periódicos editados en Barcelona, La Vanguardia y El Periódico. Vamos en primer lugar con el diario El Grupo Godó, La Vanguardia. Sánchez busca desbloquear su investidura con Unión del Pueblo Navarro. Y por último, el diario El Periódico de Cataluña, que trae a su portada la misma fotografía de Pedro Sánchez, delante de una gran rosa roja, simbolo del socialismo. UPN se abre a Sánchez a cambio de Navarra. Los hombres de negro de la Unión Europea dejan España, pero piden otro ajuste. Una última apreciación antes de marcharte, Alberto. Esto que insisten casi todos los periódicos, los hombres de negro, es decir, Bruselas, dejan España, pero piden otro ajuste. ¿Qué pasa? ¿El gobierno ha hecho unos presupuestos demasiado generosos o qué? Salimos del déficit extremo, digamos, que es bajando del 3% del PIB. Y bueno, pues los hombres de negro salen de España. Pero no quiere decir que podamos empezar a gastar, que es lo que propone Sánchez. Y también hay que recordar que la reducción del déficit es obra del anterior gobierno, no es de Sánchez. Ahora se congratulan de las políticas, como la reforma laboral, que ha dado buenas cifras respecto al paro. No es para tirar cohetes, pero sí. Claro, no son para tirar cohetes, pero no son malas tampoco. Entonces, se congratulan de que son buenas cifras cuando hace un año y medio, cada vez que el gobierno, en este caso del Partido Popular, daba esas cifras, eran malísimas porque era empleo precario, etcétera, etcétera, cuando precisamente lo que ha caído o los datos negativos de estas últimas cifras de desempleo son los contratos indefinidos que han dejado de firmarse. Bruselas nos pide un ajuste en dos años de 15.000 millones de euros. No sé de dónde lo va a hacer. No sé de dónde lo va a hacer porque lo único que ha anunciado el señor del Falcon es aumento del gasto. Por lo tanto, si vamos a aumentar el gasto, nos piden reducir la deuda, incluso debajo del 60%, y no aumentar por encima del 3% del PIB. No salen las cuentas. Dos más dos, para el señor Sánchez deben ser seis, pero dos más dos son cuatro, y van a seguir diciendo cuatro siempre. No sé dónde van a ajustar. Entiendo que lo que van a hacer es lo que siempre han hecho los gobiernos socialistas en España, que es aumentar deuda, aumentar déficit. Y después, cuando entre otro gobierno que no sea socialista, tendrá que reducirlo y tendrá que ajustarse el cinturón. Lo de siempre. Como ha hecho. El ciclo de siempre. Como ha hecho, exactamente. Bueno, Alberto Pérez Bosch, empresario, vicepresidente del Club de los Viernes, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias por venir. Si te apetece, seguirás viniendo, por supuesto, a él y tantos miembros del Club de los Viernes les apetezca pasar por esta casa de InterEconomía. Publicidad, y a la vuelta estamos con... Gracias. 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 Gracias.